Éxtasis Me acerco a la ventana Para saludar muy especial a mi canal Ciro que nos acompaña Éxtasis Cuando se sabe amar El sonido guerrero Éxtasis Para darte sin reserva Este saludo super especial para Brian Brian Daniel de parte de Lesoni Éxtasis Es de mi amor y mi vida Para acercarme más a ti Quiero informarle a toda la bandota que hemos venido acá a los eventos de la carnal Cotorriar Para saludarme en especial a mi carnal sonido misterioso USA Por vez primera chambeando con el Bombi Star Toda la bandota sonidera Arco estéreo El sonido Mister Mendoza que en un ratito más viene a Cotorriar con toda la banda Vez primera aquí en este lugar tan chulo, precioso Continuamos, avanzamos Éxtasis Buenas noches de Dios Arraba vos de bailar la música nacional Besos Dice el caballo La cámara chambeira Pero vamos chamacos todo el mundo a la pista Un tema Trasladado desde Puebla a Capital ¿Verdad compadre? Lo que no pudo tocar El Miguel Martínez Samuray Un tema Muy criticado Y así la bautizamos La Cumbia Nacional Éxtasis Marco Reyes Arraba vos de bailar la música nacional Está pa' salsa Marco Reyes Un tema que nació en Nueva York Éxtasis Marco Reyes Arraba vos de bailar la música nacional Éxtasis Sonia Les presentamos a la hermosa Sonia Mira nomás que chuleta Marco Reyes Marco Reyes Arraba vos de bailar la música Éxtasis El tema La cumbia más criticada En la urbe de hierro Éxtasis Éxtasis Cumbia Nacional Hoy nomás Hoy nomás Pa' que la grabes Tony Martínez La cámara chambera La cámara que sí chambea Éxtasis Éxtasis Hoy nomás Hoy nomás Mira nomás que chulada Éxtasis Bonito Impresionante Los saludos para Emily Cotero Éxtasis Para Grisel Cristel Ángel Dice saludos Marcos El sonido de Ángel Ángel De la Pagocha Poderosos de la cumbia Éxtasis Éxtasis Tema exclusivo Para Tony Martínez Hoy nomás Hoy nomás Hoy nomás Dale sabor 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 Presiona Que bonito 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 Marta Arcos Para publicidad Especo Siempre y para siempre Éxtasis Venga para la Cuatro Apoyando a Marcos Éxtasis Thank you very much Éxtasis El auténtico de los sonidos En la Ciudad de México Éxtasis Hoy nomás Venom Hoy nomás Vista llena Ojos rojos Corazón contento Éxtasis Para la Carmencita Cariñosita Éxtasis Chichita también Vamos a dejar Dale otro cachito Venom La cumbia Cumbia nacional Grábele Tony Martínez Martínez Para Carlos Carlos Mayogán Éxtasis Llegó la cariñorecita Cariñosita Manhattan y yo Éxtasis La ciudad que nunca duerme Sentimiento La urbe de hierro Éxtasis Venga para la Tana y el Willy Willy Marco Reyes Italia ¡Amor, amor, 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 amor! Éxtasis Para la hermosísima Chanel Éxtasis ¡Ay, qué pinche calor! ¡Extasi! ¡Ay, de Reyes! ¡La chica éxtasi! ¡Extasi! ¡Mándame el saludo para la famosísima Chanel! ¡Ajá! ¡Extasi! ¡La cumbia nacional! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Para las chicas Tepo! ¡Ay, de normal! ¡Anny! ¡Anny Tepo! ¡La princesita Sega! ¡Ajá! ¡Extasi! ¡No para mí! ¡Para Marte! ¡Extasi! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Organización La Cuadro! ¡Extasi! ¡Impresionante! ¡La cumbia nacional! ¡Ajá! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Extasi! ¡Sonia Camacho! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Último cachete! ¡Extasi! ¡La sumes al 100% Tony Martínez! ¡La cámara chambera! ¡En la urbe de hierro! ¡Extasi! ¡Ajá! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡Ay, mamá! ¡Ajá! ¡La hermosa Nancy Palestina! ¡Extasi! ¡Un besote! ¡Extasi! Impresiona, impresiona, impresiona ¡Extasi! 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 ¡La combinación perfecta!